Se llama Saber de Vos Saber Saber de Vos Ilumina mi mañana de sol Hablar Hablar de Vos Es la nube Que desarma La razón Todo el tiempo Son las ganas De saber que Vos Estás pensando en venir Qué cosa más hermosa Sos algo Que no me quisiera perder Para 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 Parirá Parirá Cantar Cantar Te a Vos Me contagia Todo el día De ilusión Pero este tiempo No me alcanza Con saber que Vos Estás pensando en venir Te necesito en casa Sos algo Que no me quisiera perder Sos algo Que no me quisiera Perder Seguían Que no me quisiera perder Que no me quiera perder Según Jol onnó El